Si Dios nos hizo seguro que va a tocarlos Deja la ropa y los zapatos que solamente en todos lados Si te robo, si te secuestro, si me adueño de tu vida Aunque otro día un juez me ponte a citar Porque es delito robarse a una chiquilla Si te robo y si te privo de esa libertad que odias Para yo hacerte acompañar todas las horas Y no me alcanzan mis ahorros, mi amor Para una bonita mujer Para una bonita mujer Para una bonita mujer